Bueno, vamos a hablar un poco de perspectiva, pero no vamos a hablar de puntos de fuga ni nada de eso. Todo eso lo haremos más adelante. Hoy lo que voy a contar un poco son las pistas de profundidad, las pistas que nos indican sobre todo qué está más cerca y qué está más lejos y realmente son cuatro o cinco conceptos que se aplican luego a cualquier tipo de perspectiva cónica que queramos dibujar. Son cosas súper sencillas y que son la base para cualquier dibujo que hagamos después. La primera es el tamaño relativo y es una cosa que parece bastante obvia. Si yo tengo aquí, por ejemplo, una botella de cerveza, cualquier botella que sea de la misma forma que esta, vamos a poner de la misma marca también y que esté más lejos, se va a ver más pequeña. Vale, sí, esto es obvio, pero ¿cómo se aplica a cualquier dibujo? Pues pongamos, por ejemplo, que tengo aquí un personaje, vamos a hacerlo súper rápido, y que está en escorzo y este es su músculo deltoides. Aquí está el eje central que divide al personaje por la mitad, pues este otro deltoides que está más lejos de nosotros será más pequeño. Vale, esto pasa con cualquier cosa que podamos dividir a la mitad. Si yo tengo una pared, por ejemplo, una pared, por ejemplo, en perspectiva, y quiero poner una tubería en el centro de la pared, va a tener, no puede estar aquí, sino que, vamos a hallar el centro, lo que está más lejos es más pequeño. Vale, este es el primer concepto, lejos, pequeño. El siguiente es la posición relativa. Aquí ya sí que podemos meter conceptos de líneas del horizonte y tal, pero vamos a hacerlo de una manera más visual. Si miráis cualquier cosa, lo que sea, y tratáis de dibujar lo que veis, todo aquello que esté más cerca de nosotros... va a estar dibujado más arriba. Vale, por ejemplo, un taburete mierder, que no vale ni para vender en Ikea. Pongamos que yo detrás de este taburete tengo a un tipo que se va a sentar en él más arriba indica más lejos y detrás de este tipo está la pared de la habitación en la que está ¡jo! que línea más torcida, más salido más arriba más lejos y comprobad que la superficie de apoyo sobre todo se ve muy bien si la superficie es recta donde hay un apoyo de algo eso está más cerca si está más abajo no sé si me he explicado bien pero creo que el concepto es claro cuanto más arriba esté dibujado más lejos vale, el siguiente es el más importante de todos y es el solapamiento si yo tengo lo que sea vamos a poner pues yo que sé, una piedra en plan monolito y veo entero algo y detrás tengo otro elemento aquí vamos a poner otro monolito pero ese segundo elemento está solapado por el primero el que vemos completo es el que está más cerca ahora puedo solapar aquí por ejemplo otro lo combino con la posición relativa la base de eso estaría más arriba y puedo solapar aquí vamos a pegarlo un poco más otro y vamos a poner aquí una piedra encima más grande más pequeño más grande más pequeño más grande más pequeño y todas estas distintas todos estos distintos solapamientos de unos objetos sobre otros nos indican también profundidad todo se puede combinar pero bueno solamente el solapamiento ya hace que algo esté más lejos un ejemplo súper válido por ejemplo es si tenemos aquí la estrella de la muerte que sería un objeto grande pero detrás tenemos la luna de Endor o no me acuerdo cómo se llamaba aunque la luna sea más grande está más lejos porque lo que vemos completo es la estrella de la muerte y esto es el solapamiento y luego tenemos la perspectiva aérea la perspectiva aérea básicamente es que la atmósfera no es transparente per se no es transparente del todo y tiene color el color que tiene la atmósfera terrestre lo podéis ver si os asomáis a la ventana miráis hacia arriba y veis el color del cielo ese es el color de la atmósfera pero solamente lo vemos cuando hay gran cantidad de aire entre nosotros y lo que estemos viendo tengo aquí una colina voy a solapar otra colina detrás vaya mierda de colina pero bueno para mis propósitos me sirve esa colina que está más lejos la voy a ver con menos detalle voy a poner detrás una cadena montañosa aquí ya la distancia es tanta que incluso no veo ningún detalle de la montaña y detrás otras montañas todavía más lejanas y ahí por la cantidad de atmósfera que hay entre mis ojos y esas montañas ya he dejado de de ver ningún tipo de detalle y solamente veo el color de modo que en esta primera colina puedo observar yo que sé vamos a poner miles de piedrecitas las piedrecitas como objetos en esta montaña de aquí colina ya no vería las piedrecitas individuales debido a la gran cantidad de atmósfera que hay entre mis ojos y esas piedrecitas sino que lo vería como textura como textura y en estas montañas de aquí ya ni siquiera podría distinguir las texturas y simplemente vería color de modo que objeto textura color según nos vamos alejando más lejos más pequeño y por último pero esto ya es un concepto un poco más complicado que desarrollaré más adelante tenemos el campo visual el campo visual es fundamental y es un poco más complicado de entender pero básicamente para lo que quiero contar hoy como pistas de profundidad es que si este es Manolito voy a girar esto para que me salgan las leñas un poco más rectas y este es el suelo donde está apoyado Manolito y esta es la línea de la altura o sea perdón que sale más o menos a la altura de los ojos de Manolito nuestro campo de visión que ya explicaremos más adelante forma más o menos esos ángulos voy a sacar otra capa nada si yo pongo aquí a Don Ramón con una mano hacia delante lo que verá Manolito es la mano de Don Ramón tapando parte de la cara de Manolito pero si pongo aquí a Don Ramón haciendo el mismo gesto lo que verá Manolito es una enorme mano que ocupa casi todo el campo visual ¿vale? ¿veis? esto es lo que ve Manolito y aquí la mano ocupa casi todo mientras que aquí la mano solo ocupa esto y podríamos ver toda esta parte de aquí y toda esta parte de aquí y bueno esto es lo que quería contar hoy las pistas de profundidad si os ha gustado pues suscribiros y darle al like y a la campanilla y repitear y todo eso venga muchas gracias hasta luego y y y y y y